¡Suscríbete al canal! Digo el día de ayer y bueno, se los repito, Messi va a ser Balón de Oro este año. Grand Fútbol, lo había dicho, que si Messi quedaba campeón de esta Copa América, a pesar de su flojo partido el día de hoy, pero una gran actuación en los demás partidos, Messi levantaría su séptimo Balón de Oro, amanecerá y veremos. Pero esto dice la prensa internacional acerca del título de Argentina frente a Brasil, un maracanazo, tú ya dices. Y mi gente, arrancamos desde Argentina, por supuesto, porque ESPN Argentina publica lo siguiente. Argentina es el campeón de la Copa América, maracanazo, como les decía, miren, el equipo de Lionel Scano le venció 1 por 0 a Brasil en la final, con un golazo de Di María y cortó una racha 28 años sin título. Ahí está, y por supuesto, en ese momento estoy viendo a Neymar llora. Y como les decía, amigos, el diario Olé, probablemente uno de los diarios más importantes de Argentina, ha publicado lo siguiente. Nuestro maracanazo, Argentina campeón de América en Brasil. Y esta es la foto, la postal del diario Olé, por supuesto, con Messi y Di María celebrando lo que fue el gol sobre los 21 minutos. También otro tuit del diario Olé, Argentina es campeona de América para la historia, 28 años de sequía, la selección se consagró contra Brasil en el maracaná, gracias al gol de Di María, orgullo nacional. Saludos campeones, ahí está, la postal del diario Olé. Y ahora vamos a España, porque el chiringuito de jugones de España dice lo siguiente. Argentina campeona de la Copa América, maracanazo ante Brasil para lograr el título. Messi logra un título clave con la selección. Mi gente, se acordarán de mí en diciembre cuando Messi levante el séptimo balón de oro. Y otro diario importante argentino, se trata de Taze Sports, que publica lo siguiente. Se emocionó el administrador, miren, somos campeones, vamos a Argentina, carajo. Estoy llorando después de perder esas dos finales con Chile y además esa final del mundo con Alemania. Hoy se le dio todo a Argentina, a pesar de que no jugó su mejor partido. De hecho, creo que tuvo apenas dos llegadas y mucho Argentina en todo el partido. El gol y en el segundo tiempo Messi tuvo un enganche para definir el 2x0. Pero bueno, ahí está, Taze Sports, se emocionan los administradores. Y bueno, mi gente, esto dice Invictos desde México. Con este tuit me despido. Argentina es campeón. Dicen desde México, después de 28 años, el equipo argentino inició a Brasil en el Maracaná. Lo descaló ni vencieron a los de Tite, maracanazo continental. Llegó el primer título internacional de Messi. Bueno, maracanazo le dicen por aquel maracanazo. Pero fue como en el año 70 y no estoy mal de Uruguay. Uruguay le ganó a Brasil en la final en el Maracaná. Obviamente no es lo mismo una Copa América, pero para tenerlo en cuenta, para enmarcarlo de Argentina. Bueno, mi gente, por favor, like al video, comenta y suscríbete. Y de nuevo nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.